Tela tinta Se hace de reencontrar El limbo de un tiempo que se nos va Libro, nube, ese es mi descanso Amor, fuente, cada vez que despierto Ser durmiente en la espuma de un antoso camuflarse Para completa inocencia En las calderas del sueño divagar Que los días se van Frío, sol, ahora quiero sentir Caminar, ahora quiero visitar Decir el color de esa flor Que se marchitará Tintos, verdes, parajes de belleza desolada Vivo, efimero y su valor Bebo, apuro, despedicios de mi vida Me recojo en la templanza De la tregua que me da La anestesia del recuerdo La anestesia del recuerdo Que los días se van Que los días se van Frío, sol, ahora quiero sentir Caminar, ahora quiero visitar Caminar, ahora quiero visitar Papac них Te has reunido esa flor A la garganta Tinta y el placer de reencontrar